Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El vigésimo tercer personaje del que diremos curiosidades es Pétalo de la serie Las Supernenas. Primera curiosidad. Es la única de sus hermanas que tiene accesorios a su cabello, siendo estos un pasador y un lazo. Segunda curiosidad. Fue la primera de las hermanas en hablar en la serie. Tercera curiosidad. Su cabello está diseñado para que parezca la capa de un superhéroe. Cuarta curiosidad. Tiene cuatro años. Quinta curiosidad. Su aliento de hielo se vuelve aliento de fuego cuando ya se resfría. Sexta curiosidad. Sabe hablar chino. Séptima curiosidad. Su pasador en realidad es una bomba oculta. Octava curiosidad. Es la primera en volar en la intro de la serie. Novena curiosidad. No se sabe cómo consigue el tarro gigante en el episodio Insectos por Dentro. Décima curiosidad. Hace un cameo en la serie Villanos.